Hola amigos de SaberSinFin.com, su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Puebla, aquí en la avenida Juan de Palafox y Mendoza, esquina con la calle 4 Sur, a un costado del edificio Carolina y del templo del Espíritu Santo, la compañía. Las manifestaciones en contra de la violencia y exigiendo justicia continúan mediante manifestaciones en contra de esta situación por universitarios. En este breve recorrido que estoy realizando por estas calles, le comento que se encuentra cerrada Juan de Palafox y Mendoza, a la altura de la 2 Sur y hasta la calle 4 Sur. De la 2 a la 4 Sur está cerrada el tráfico vehicular. Se tienen previstas otras manifestaciones más por parte de estudiantes universitarios y en torno a este suceso lamentable, sangriento, que hace dos días arrojó el homicidio de tres universitarios, dos de origen colombiano y que hacían su residencia, hacían sus prácticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y uno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como el conductor de Uber. Hola, estoy saludando aquí a la doctora Elba Rivera. Estoy transmitiendo para saber sin fin, mi querida doctora, en relación a estas manifestaciones que se están desarrollando aquí cerca del Carolino con motivo de la exigencia de justicia, la exigencia de que cese este ambiente de inseguridad, este ambiente que nos está llevando a una situación que no se había visto antes y que tiene un componente ahora con tres universitarios, dos de la UPAEP, uno de la UAP, asesinados hace dos días. ¿Qué opinión te merece esto, mi querida doctora Elba? Y si me lo permite, este enfoco para que nuestros amigos te ubiquen. A mí me parece que esto es la cúspide de una crisis de hace muchas décadas, sobre todo si sumamos los últimos 20 años, en donde una guerra declarada contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pues está tomando consecuencias en cada uno de los estados. Y yo creo que la protesta es válida. La protesta es válida y esto se pudo haber evitado si las autoridades correspondientes en los diferentes periodos gubernamentales y municipales hubiesen atendido los primeros indicios de violencia. Tenemos dos años de alerta de género y muchas de las instituciones de educación superior han sido omisas. Espacios escolares han sido omisos también. No han atendido el tema de la violencia, el tema de la delincuencia. Y me parece entonces que este es un tema mucho más complejo. Complejo en el sentido de que los estudiantes están haciendo suya una demanda, pero también hay que distinguir que esto debe llevar a la reflexión a la población. Yo no puedo resolver la violencia mientras no resuelva la violencia que tengo dentro de mis espacios educativos. No puedo resolver la violencia mientras no atiendo la violencia la violencia que hay en mis colonias, en mis barrios, en mis municipios, en los estados. Porque esto es una escala que uno no puede, se puede magnificar. Por ejemplo, hoy un nuevo feminicidio. Y así vamos contando día tras día y llegamos a la cifra sorprendente de 10 feminicidios al día. Eso solo contando a las mujeres. Si contamos a toda la población, pues son cifras que nos deben de preocupar. Le comento que converso con la doctora Elba Rivera. Ella es catedrática universitaria, investigadora de un alto nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y es que se encuentra actualmente una serie de manifestaciones en torno a la violencia. Está cerrada la calle Juan de Palafox y Mendoza. Juan de Palafox y Mendoza a la altura de la 2 a la 4 Sur. Tómelo usted en cuenta. Bueno, continúo conversando con la doctora Elba. Hola, ¿qué tal? Aquí saludo a los compañeros. Doctora Elba, es algo que tú a través de tus distintas investigaciones has estado señalando. Hay una descomposición. No se puede atribuir exclusivamente a un sector, sino una combinación de varios factores. Así es. Por un lado, hay que decirlo, esta componenda entre políticos y crimen, específicamente narcotráfico. Y por otro lado, población indolente que no ha tomado conciencia de lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. Hay cuerpos infiltrados, policíacos que deberían estar haciendo su trabajo. Hoy día están más dedicados a cuidarle las espaldas a quienes deberían estar deteniendo. ¿Hay esperanza? ¿Hay posibilidad de que esto se regenere, doctora? Mira, yo creo que en estos últimos 20 años, si vemos este proceso como un proceso de mediana duración, ¿quiénes han sido los sectores más vulnerados? Son los jóvenes, ¿sí? Y dentro de esos jóvenes tenemos un sector muy importante que es un grupo de edad entre los 15 y 25 años. La mayoría de ellos, por escolaridad, se ubican en el nivel medio superior y universitario. Entonces, en estos 20 años habría que analizar cómo el tema de la violencia, y sobre todo el crimen... Elba, ¿me acompañas? Vamos recorriendo y nos sigues platicando, por favor. Te escuchamos, Elba. Yo decía, este crimen organizado, ¿qué ha permeado y ha infiltrado a los grupos de jóvenes? En las ciudades no son ajenas al crimen organizado. Conocemos muy bien el estado de Puebla y la ciudad de Puebla, ¿dónde están los focos rojos? ¿Dónde la incidencia del crimen organizado está ahí? ¿Por qué no se hace lo suficiente, mi querida doctora? Entonces, la pregunta que habría que hacernos es, ¿qué pasa? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades, las autoridades municipales, las autoridades universitarias, las universidades privadas? Porque este es un tema de recomponer el tejido social. El tejido social, ¿qué decimos? Bueno, aquí estamos inmersos los sectores educativos, las instituciones que imparten justicia. Y algo muy importante que nosotros hemos documentado es la omisión y la omisión de muchas autoridades que tienen en sus manos resolver y atender toda denuncia. Yo puedo mencionarte, por ejemplo, que en las instituciones de educación superior en los últimos dos años, desde el tema de la alerta, han sido muchas universitarias que han fallecido. Y si nosotros hubiésemos protestado en este momento, tal vez hoy tendríamos otras estrategias. Oye, Elba, ¿pero no es una conjunción, digamos, de factores políticos? Sí. O sea, yo creo que no hay que negarlo, que por un lado hay una investigación de actos de corrupción al seno de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y curiosamente en ese momento hay manifestaciones. O sea, no podemos ser omisos tampoco a esa confluencia de situaciones, ¿no? Yo creo que hay que analizar los contextos. Los contextos son muy importantes porque en otros momentos también se presentaron estos mismos actos. Sin embargo, pudiese ser, y pongámoslo como un interrogante, que no había la conciencia y no se midieron tal vez las consecuencias. Hoy, un hecho como el que despierta a un sector de la población que son los jóvenes, por lo menos ya están tomando en cuenta que la violencia estructural nos está ocupando y nos está afectando a todos. Aquí no importa si eres universitario, si eres mujer. Es decir, queda claro que es aberrante, es sangriento, es grotesco, es lo peor sucesos como el que acabamos de ver de tres universitarios ejecutados. El homicidio de doctor Cosquillas hace unas semanas. La poblana originaria de Huautzinango en una situación de desollamiento terrible. Es decir, eso pasa todos los días, y perdón que te interrumpa, pero ya es extraño que Puebla no se encuentre en la Nota Roja Internacional. O sea, eso es real. Bueno, no es extraño, ya somos Nota Internacional. No, 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 sí, es extraño que no esté. Sí, pero yo me llama la atención. ¿Cuántos universitarios también cayeron en el sexenio de Moreno Valle? Sí. Y no hubo esto. O sea, yo entiendo que hay una indignación genuina, pero por otro lado hay una confluencia que me llama mucho la atención. ¿Hasta dónde esto es como provocado, fomentado? Y esto sería lamentable porque en esa indignación genuina pues está habiendo una confluencia política que no puede pasar desapercibida. Hay una coyuntura política que es el detonador de esto, ¿sí? Sí, sí. Pero tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, en todos esos municipios, no son dos años, no son seis años, son muchos más años. Sí, sí, sí. Nosotros hemos documentado, por ejemplo, que ya tenemos hasta tres generaciones de huachicoleros. Sí, sí, sí. No es un problema. ¿No? ¿De ahora? Sí, sino ya es de tres décadas mínimo. Entonces, ¿qué han hecho? La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué hicimos en los sexenios anteriores para detener esto? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para detener o diseñar estrategias para cambiar esto que está pasando? ¿Le toque al gobierno que le toque? ¿Del partido que le toque? Porque aquí no hay... Sí, no es una cuestión de colores. No es una cuestión de colores. Pero, digamos, el color no le quita responsabilidad a uno o a otro, ¿no? Ni se la aumenta. Sí. Entonces, a mí me parece que tendremos que repensar, hacer reflexión sobre esto y pensar hacia dónde queremos dirigir y qué seguridad le vamos a dar a estas nuevas generaciones. Me refiero a los de la infancia y a estos jóvenes que hoy protestan y que están clamando justicia. Porque ayer fueron unos médicos, la semana pasada, como tú dijiste, fue la chica de Necaxa. Sí. Bueno, podemos ir documentando muchos casos, pero me parece que como sociedad, como ciudadanos, tenemos que reflexionar y dejar de hacer uso político, sobre todo. Sí. Porque este es un problema de todos. Sí. 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 Es verdaderamente de lujo tener su opinión como experta, investigadora en temas de este tipo. Le recuerdo que está cerrado parte del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla por la manifestación de jóvenes universitarios. Todo esto detonado por el reciente homicidio de tres universitarios, dos colombianos, uno adscrito a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y dos a la UPAEP. Bueno, doctora Rivera, entonces sí hay posibilidad, digamos, de esperanza en todo esto. Yo creo que sí, porque ya tocamos fondo, estamos tocando fondo. Tocamos ya fondo, verdaderamente. Y entonces, como sociedad, tenemos que repensar hacia dónde dirigir. Tenemos que construir un diálogo y tenemos que construir la paz. Y para eso tenemos que prepararnos, porque no estamos preparados para construir la paz ante esta violencia que vivimos en todos los sentidos. Doctora Rivera, no podemos negar que en México se está viviendo una guerra de baja intensidad. De hecho, estamos viviendo como si estuviéramos en una guerra, ¿sí? Solo que... Ya no de baja intensidad. Ya no de baja intensidad, porque cuando uno documenta lo que pasa a nivel nacional, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué momento la ciudadanía va a tomar conciencia y va a tomar el rol que le corresponde? Ya sabemos que están las asociaciones civiles, ya sabemos que están las organizaciones no gubernamentales, pero hay algo muy importante. Tenemos que trabajar con las fuerzas de seguridad. Se ha trabajado, pero los resultados no han sido los que se esperaban. También las autoridades municipales, porque muchas veces el problema de fondo está en los municipios y los estados, los municipios a veces son omisos ante estos contextos de violencia. Doctora Elba, pero tú recordarás cuántos años escuchamos diciendo que era solamente esto una cuestión de percepción, que era producto solamente de algunos medios de comunicación, que esto no era cierto, que esto no era verdadero, hasta que nos explotó el problema en las manos. Sí, de hecho, por eso yo insisto, esto explotó hoy y la gente está asumiendo un papel crítico, yo espero, porque esto tiene que despertar las conciencias y decir, dejar de tener miedo. Eso es lo más importante, dejar de tener miedo y decir lo que está pasando, porque no se puede ocultar más lo que sucede en esta ciudad y en este estado. Doctora Elba, aquí sigue, o sea, un primer paso son las manifestaciones y estas manifestaciones, digamos, son evidencia ya de que hay un hartazgo y de alguna manera de cierta organización. Después de las manifestaciones, ¿cuáles serían los pasos a seguir dentro de esta inconformidad y dentro de esta situación que ya se externa hoy día? Pues los estudiantes son los que tienen que decidir hacia dónde quieren dirigir su propio movimiento, ¿no? Eso en primero. Ahora, nosotros como sociedad y como profesorado tenemos que dialogar y explicarles los procesos que están pasando en el país y a nivel internacional, porque si hubiese control de armas no tendríamos el crimen organizado, si hubiera control de las drogas no tendríamos lo que está pasando y no tendríamos la violencia. Y sobre todo quienes imparten justicia, si ellos no asumen el papel que les corresponde, entonces nuevamente vamos a hablar de omisión e impunidad, ¿no? Entonces creo que ese es el tema emergente, denunciar la impunidad y la omisión que existe en los espacios judiciales principalmente, ¿no? Doctora Elba, ¿esto, todo esto que estamos viendo es la antesala del 9? ¿Nadie se mueve? No, bueno, podríamos vincularlo, pero podríamos decir que esta es la primavera poblana. ¿Será? Pues... Sí, sí, tanto a ese nivel de ser primavera poblana. Bueno, pues ya llevamos dos días, ¿sí? Entonces espero que las autoridades atiendan lo que les compete en los diferentes órganos de gobierno, ¿no? Y así podemos, este, atender ese pliego petitorio que tienen los estudiantes y que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Muy bien, le agradezco a Excel Velázquez que nos está siguiendo, Carlos Azael Valderas también, muchas gracias. Norma de Jesús Coral, gracias también a los distintos grupos de Facebook. Recuerde usted que este video se descarga y lo subimos también a YouTube. Nos está usted siguiendo a través de SaberSinFin.com, su servidor amigo Abel Pérez Rojas. Entonces, doctora Elba, sé que tienes otras cosas que hacer, pero hay evidencia de que estuviste cumpliendo tu función social como educadora. Entonces, ¿algo con lo que desees poner un corolario a esto que venimos conversando? Yo creo que, este, como sociedad tenemos que tomar conciencia y decir, perder el miedo primero y decir basta y movilizarnos. Porque la única forma de hacer visible nuestra inconformidad es la movilización, siempre con estrategia y con un, con un, con un, con un, con un pliego petitorio muy claro y específico, donde se pueda establecer quiénes sí, dónde podemos incidir y dónde no nos corresponde a otras instancias. Entonces, ¿seguirán las manifestaciones, doctora Elba, tú que estás al interior? No sé, no sabría decirte. ¿Qué ves el sentimiento de los estudiantes? Por ejemplo, la Facultad de Medicina está en paro indefinido. ¿Cuál es la Facultad de Medicina? Sí, porque ahí hay una problemática muy específica de años, no de ahora, sino de años, sobre igual ciudad universitaria, los asaltos, los robos, que siempre han sido denunciados por los estudiantes, ¿no? Este tema de seguridad, más que nada. Muy bien, pues te agradezco tu tiempo, mi querida doctora, y agradezco que hayas desviado tu camino para acompañarme en este breve recorrido. Por eso, nosotros cerraremos la transmisión en unos minutos más, recordándole que parte del tráfico en el centro histórico de la ciudad de Puebla está un tanto difícil, porque estudiantes de la UAP se han decidido salir a las calles para manifestarse en torno a este crimen de tres estudiantes y un conductor de Uber de hace dos días. Te mando un abrazo. Gracias, mi querida Elba. Gracias. Sigo aquí con mi recorrido. Bueno, recuerde usted, estoy transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Puebla, aquí en el Zócalo, hace un momento, no sé si usted alcanzó a ver, pero hay un cierre de calles en torno al edificio carolino. Procure usted no transitar por estas calles porque continuarán las manifestaciones. Hace un momento escuchamos que también se declara en paro la Facultad de Medicina, la Preparatoria Zapata está preparando algunas manifestaciones. En fin, entonces creo que durante todo este día habrá algunos cortes de tráfico en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Bueno, le hago un... solamente para que tenga usted presente, continúa la manifestación de trabajadores del ayuntamiento, ahí está, en torno a la entrada principal del Palacio Municipal. Y continúa el paro, el plantón de trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dice plantón dinámico indefinido. Así que Puebla, en torno al Zócalo, pues hay varias manifestaciones, pero sobre todo esto que ya ha sacado a los estudiantes a las calles, en torno a este homicidio múltiple. Que por cierto, hoy en los principales diarios de circulación nacional, sale una nota de, al parecer, tres personas detenidas como presuntos responsables de este multi-homicidio. Habrá que ver, no han sido presentados, habrá que ver en torno a esta manifestación. Bueno, son casi las once de la mañana, son casi las once de la mañana, y hace un momento que venía yo para acá, pude ver cómo pasaba una columna también de manifestantes. Voy a avanzar un poco más para ver si puedo darle cuenta de quiénes son, pero las manifestaciones, insisto, son en torno a este multi-homicidio. O sea, este multi-homicidio ha sido el detonante, las consignas son exigir justicia en torno a este delito, y también que se tomen medidas para poder abatir los actos delictivos que se han cometido contra universitarios. Porque esto hay que decirlo, y es de todos conocidos, en torno a San Manuel, la ciudad universitaria, también en torno a la Facultad de Medicina, y en los alrededores de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Solamente por poner unos datos, el robo de partes vehiculares, el asalto a transeuntes, en donde la principal víctima han sido los universitarios, pues son las víctimas escogidas por los delincuentes. Aquí, ya sobre la 16 de septiembre, se ve relativa calma, solo para que lo tenga presente. No sé cuánto se vayan a tardar, pero ya empezaron a desmontar la réplica de la Capilla Sixtina, y ve usted, pues van muy lentos. Tal vez están haciendo trabajos al interior, pero hace unos días que tuve la oportunidad de pasar por aquí, vi mucho movimiento, ahora veo relativa calma. Tal vez los trabajos son paulatinos y lo están haciendo al interior de la réplica, pero van muy lentos. Veo personal de vigilancia solamente, no veo trabajadores. Espero ya pronto puedan desmontar esta réplica, porque no es por nada. Ya extrañamos ver la fachada de nuestra bella catedral. El tráfico sobre la 5 Poniente está tranquilo. No sé si más adelante vaya a haber manifestaciones en torno al Congreso del Estado. Pero sobre la 16 de septiembre, la 5 Poniente, el tráfico es relativamente despejado. El conflicto viene en torno al Zócalo, donde ya se cerró Juan de Palafox y Mendoza, a la altura de la 2 y de la 4 Sur. Le recuerdo que nos está usted siguiendo a través de SaberSinFin.com, Facebook, dele like, comparta, y de esta manera esté pendiente de nuestras transmisiones. Estamos poniéndonos de acuerdo con Asacel, el Vengador Anónimo, con Isha, la Maravilla Enmascarada, para que le estemos dando seguimiento a estas manifestaciones. Tome usted también en cuenta que puede haber cierto tráfico en torno a los principales templos católicos, porque hoy es miércoles de ceniza, hoy es miércoles de ceniza y ya por lo menos aquí en la 16 de septiembre y en torno a las iglesias ya empezamos a ver algunos establecimientos. Tome usted las precauciones porque ya sabe usted que entre los cables que están sin el recubrimiento adecuado, que están colgados los famosos diablitos y que bloquean prácticamente toda la banqueta, pues tiene uno que caminar sobre la calle y esto pone en peligro a los transeuntes. Entonces, tómelo usted en cuenta, hoy es miércoles de ceniza y en algunos templos, si no es que casi todos, se ponen los comerciantes y esto puede provocar algunos incidentes y algunos accidentes. Entonces, por favor, con precaución, hoy es miércoles de ceniza y aquí estamos transmitiendo. Empezó la transmisión para que usted vea que está cerrado Juan de Palafox y Mendoza a la altura de la 2 a la 4 sur, cerca del edificio carolino debido a las manifestaciones de los universitarios con motivo del multi homicidio de hace dos días, donde perdió la vida dos estudiantes de origen colombiano que hacían su estancia en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y uno de la UAP, así como el conductor de Uber. Gracias a los diferentes comentarios, gracias, sí, muy bien. En efecto, hay quien para algunos esta transmisión sea de lo más común porque vive aquí en Puebla, pero hay quien nos está viendo en el extranjero o en otras partes de la República Mexicana y realmente saber lo que pasa en su ciudad, pues es estar un poquito más cerca de esta bella capital. Entonces, agradezco los saludos de las personas que nos están viendo en el extranjero o en otra parte de la República Mexicana. Gracias por seguirnos. Estamos poniéndonos de acuerdo para darle una mayor cobertura en las calles y usted sepa qué es lo que está pasando en la ciudad de Puebla. Por lo pronto, les recuerdo, hoy es miércoles de ceniza y como miércoles de ceniza, los puestos se van ubicando, ya sabe usted, los cables, tenga usted cuidado, vea dónde camina, luego no los colocan adecuadamente, puede usted enredarse, no se vaya a caer y mucho menos evite, bueno, evite usted los cables pelados. Si es usted una persona alta, con cuidado, porque estas colocaciones hacen que se lleve uno un golpe. A veces se ponen de tal manera que peligra el que nos llevemos un golpe, nos enredemos, porque a estos señores lo que les importa es hacer negocio. Y los transeutes, pues a veces tenemos que ir con mucho cuidado para evitar algún accidente. Conforme nos vamos alejando del Zócalo de la ciudad de Puebla, vemos que relativa calma, el tráfico va fluyendo como se hace de manera acostumbrada, en unas horas más, en cuanto sea la salida de los escolares. Estaremos viendo nuevamente cómo se presenta el aglomeramiento en los cruces ya tradicionales, pero estamos observando relativa calma, relativa calma en el tráfico vehicular. No se olvide de darle like a nuestra página Saber Sin Fin, a nuestras distintas redes sociales, síganos en Twitter, también estamos en Twitter y en sabersinfin.com con nuestras transmisiones habituales. Camino por las calles de Puebla, muchas gracias. Cecilia Cordero, muchas gracias mi querida Ceci, a Norma de Jesús por estarnos viendo. Agradezco también la presencia de los compañeros que nos están viendo en Tehuacán, Tehuacán, Puebla, muchas gracias. A los amigos de Baja California Norte, CNR Televisión, muchas gracias. Gracias, gracias por seguirnos. Pues le agradezco hasta aquí que nos haya usted acompañado. Soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas. Me despido de usted. Esté pendiente porque le vamos a dar cobertura, le vamos a dar cobertura a las manifestaciones de este día, las manifestaciones universitarias. Abel Pérez Rojas se despide de usted y le agradece como siempre su atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.